El grupo C4FM Panamá y la Asociación de Radioaficionados del Canal de Panamá le da la bienvenida una vez más a estas videoconferencias y radioconferencias cuando es el caso de docencia, aprovechando pues que estamos en esta pandemia aislados, sin poder salir a ningún lado, sin poder hacer presencia en nuestro club. Pero igual hemos aprendido a que esta es una modalidad que difícilmente vamos a renunciar a ella. Esta noche tenemos una conferencia que ya habíamos dado presencial en el club pero que es de suma importancia para todos. La va a dar nuestro colega Shepuno Charlie del Tawiski, Henry Lewis y se trata de evolución de la radioafición de análogo a digital. Esto es de interés de todos y cada uno de los radioaficionados. Por lo tanto, sin más, lo único que quisiera pedirles es que apaguen sus micrófonos mientras el señor Lewis da su exposición. Las puntas y respuestas al final de su exposición a través del chat para que la organicemos un poquito mejor. Y en este momento abriremos un espacio verbal para que sigamos haciendo preguntas. Pero por el momento ese es el plan, ¿no? Como siempre. Así que sin más, le doy la palabra al colega Shepuno Charlie del Tawiski, Henry Lewis, para que nos deleite con su videoconferencia. Adelante, Henry. Muy buenas noches a todos los colegas por asistir hoy al foro digital. Y bueno, esta charla, realmente la primera vez que la vimos fue hace, creo que hace dos años. Un evento que tuvo la Dirección de Medio de Comunicación Social. Y el año pasado la volvimos a repetir en una reunión del club en C4FM. Y definitivamente han evolucionado varias cosas desde ese entonces al día de hoy. Pero básicamente la información es la misma. Y bueno, básicamente es desde que se inició la era de las comunicaciones por vía radio. Todas han sido, hasta el día de hoy, han sido, o hasta hace poco, hasta hace unos años atrás, todas eran vía análoga. Entonces, como todos sabemos, la era digital de comunicaciones se inició posiblemente hace unos 6, 7 años atrás, cuando el fabricante Icon, por encargo del gobierno japonés, le pidió a ellos y a la Liga Japonesa de Radioficción, de que trabajara en este proyecto y ahí fue donde nació el primer sistema digital de comunicaciones vía radio, que fue el sistema DISTAR. Ok. ¿Qué son las señales análogas y digitales? Como todos sabemos, las señales análogas tienen un valor dinosoidal. Los sistemas analógicos actuales usan modulación de frecuencia FM. Las señales análogas se utilizan comúnmente en muchos sistemas hoy, pero el uso de estas están disminuyendo con la introducción de la señal digital, ya que es más confiable. El tema de la señal digital son las señales que están representadas por un número binario de 1 y 0, los famosos 1 y 0. Los valores 1 y 0 pueden corresponder a diferentes valores discretos de voltaje. Cualquier señal que no encaje en el esquema se corrige mediante el uso de una señal binaria, la cual es posible en cada paquete transmitido. Un paquete contiene un conjunto de bits. La aplicación del software contiene un logaritmo que entiende la diferencia entre la voz y el ruido de fondo, y esta a cambio cancela el ruido de fondo y audios no deseados. En otras palabras, usualmente cuando estamos en una señal digital, por lo general lo único que escuchamos es la voz. El ruido ambiente, no sé si se han percatado, usualmente no se escucha, que no es el caso cuando son señales análogas, cuando es una transmisión vía análoga. En la actualidad hay varios sistemas, pero creo que estos son los más predominantes en la radioficción. Como les comentaba, el DISTAR, que fue creado por la ICOM, DMR, que es posiblemente el más popular en tema de población de usuarios, y el sistema fusión de GASO. Adelante les voy relatando las particularidades de cada uno de estos sistemas. DISTAR, las siglas significan Digital Smart Technologies for Amateur Radio, eso es lo que significa. O sea, el STAR no es de estrella, de estrella del, ¿cómo se llama? Refiriéndose a las estrellas que hay en el firmamento, sino que significa Smart Technologies for Amateur Radio, tecnologías inteligentes digitales para radioaficionados. Es una especificación del protocolo digital de voz y datos para radioaficionados. El sistema fue desarrollado a finales de la década de 1990 por la Japan Amateur Radio League y utiliza la clave de cambio mínimo de un estándar basado de paquetes. Hay otros modos digitales que han sido adaptados para su uso por aficionados, pero DISTAR fue el primero diseñado específicamente para aficionados. Fabricantes que brindan sistemas DISTAR son ICOM y la Kenwood en la actualidad, que tiene un radio portátil que maneja el protocolo. DMR. La radio móvil digital DMR es un estándar de radio móvil digital abierto definido en la norma TS-102 y 36 euros del Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones ETSI y se utiliza en productos comerciales y radioaficionados en todo el mundo. DMR junto con el P25 fase 2 y NXDN son las principales tecnologías de la competencia en lograr un ancho de banda equivalente a 6.25 kHz utilizando el codificador de voz propietario AMBEP PLUS 2. Tanto DMR como P25 usan TDMA de dos ranuras en un canal de 12.5, mientras que el NXDN usa canales discretos de 6.25 utilizando la división de frecuencia. El estándar se ha vuelto popular dentro de la comunidad de los radioaficionados debido a la relativa menor costo de los equipos y complicidad en comparación con otros modos comerciales y digitales que hay hoy en día que son DISTAR y S4FM. Fusión. Fusión es el sistema creado por la IAESU. Utiliza la tecnología FSK S4FM de cuatro niveles para transmitir voz digital y datos a la vez en las bandas de radio amateur. A principios del año 2000, GMSK surgió en el mercado de radioaficionados como un modo digital dominante y sin embargo, en el 2013 fue que ya eso introdujo el sistema fusión. que rápidamente se convirtió en el formato digital dominante en radioaficionados debido a la calidad, fiabilidad y rendimiento mejorado en su amplia gama de entornos. Al inicio, DISTAR, los comentarios que siempre se daban eran de que se escuchaba muy robótico la voz por el tipo de compresión que utilizaba de AMBE. Fusión, desde el inicio ha sido un sistema mucho más placentero de escuchar en comparación con cómo inició DISTAR. Pero bueno, en el camino creo que DISTAR ha ido, tengo entendido que ha ido mejorando el tema y hoy en día yo diría que todos se dan la mano de una manera o la otra. En este cuadro aparece cómo se distribuyen los los BICs a través de cada transmisión. Hay data, hay voz, en una va la voz codificada en digital, va la data. en el caso de DISTAR hay mucha información que va en el canal de data. En DMR la diferencia la diferencia con DMR es que tiene dos canales que pueden transmitir simultáneamente los famosos Tier 1 y Tier 2 que pueden haber dos comunicaciones simultáneas de dos estaciones simultáneamente a través del repetidor y se pueden y no se interrumpen o no se cancelan una a la otra. Y en el sistema fusión si es un solo canal, bueno, DISTAR y fusión solamente es un solo canal de transmisión. Aquí está más o menos representado los anchos que utiliza cada uno. DISTAR utiliza 6.25 DMR utiliza 12.5 kiloherzio de ancho y 12.5 igualmente fusión. En análogo usualmente se utiliza 25. Entonces esto nos permite una mejor utilización del espectro de frecuencias para los servicios de repetidoras porque a motivo de este tipo de emisión de 12.5 ahora tú puedes tener más pares de frecuencias para el servicio de repetidoras. Entonces antes era obligatorio que fueran split de 25. Hoy en día se hacen hasta lo estamos utilizando de separación de ¿cómo se llama? de 12.5 Entonces obviamente puedes acercar obtienes más pares de frecuencias en el mismo espectro comparado con el de análogo. En otras palabras en vez por decir un ejemplo si tienes en el análogo habían ahora no me acuerdo exactamente la cifra pero si habían 50 pares designados en el plan de banda de repetidoras en 2 metros con esto con esta implementación de utilizar menos ancho en digital prácticamente duplicamos la cantidad de repetidoras que podemos utilizar en el plan de banda de 2 metros y así sucederamente en el de 220 aunque 220 no hay ningún sistema digital en la actualidad pero en UHF sí lo hay entonces eso nos ha permitido a todos los radioaficionados de que podamos tener más pares de frecuencias para el servicio de repetidor aquí están las comparaciones técnicas entre los sistemas Distal utiliza AMB plus DMR usa AMB2 y Fusion también utiliza AMB2 tienen corrección de voz en la data de la voz la modulación en Distal es GMSK la de DMR es 4FS y la de fusión es C4FM el método multiplexor es FDMA en Distal TDMA en DMR y FDMA en fusión y la velocidad de transmisión en Distal y DMR es la misma único que en el caso de DMR tiene dos canales de transmisión de data y en fusión es 9.6 kilobits por segundo de ancho de banda ya lo habíamos mencionado 6.25 en Distal eso obviamente comparado con los otros es la mitad y obviamente hay más compresión en el audio y posiblemente eso era uno de los motivos que al principio se escuchaba la robótica la voz en Distal cuando iniciaron en DMR es 12.5 y en fusión es 12.5 como les comenté también el canal en Distal es solamente un canal a la vez en DMR es el único que tiene tres digo perdón tiene dos y creo que comercialmente ya hay tres y en fusión es uno solo los desarrolladores de cada sistema como les comenté fue la Japan Amateur Radio Association League perdón de en Japón con conjuntamente con la ICOM y en el caso de DMR fue desarrollado por la EPSI en Europa y fusión fue desarrollado directamente por IAF ahora aprovecho esta coyuntura para que tengamos algo claro ya lo he mencionado en muchas ocasiones pero vale la pena volverlo a mencionar los de estos tres sistemas que son los más populares los dos que son realmente fueron concebidos desde su inicio como un servicio para el servicio de radioaficionados han sido DISTAR y FUSION DMR es un sistema que fue concebido para un servicio para el servicio comercial ¿cuál fue el éxito que tuvo DMR en el ámbito comercial? de que podían optimizar la cantidad de usuarios en el sistema porque primero podías crear grupos donde los otros grupos utilizaban la misma frecuencia pero no se escuchaban entre ellos y podías tener múltiples grupos o lo que todos conocemos como los famosos los top groups o los TGs entonces la red está diseñada de tal manera de que tú tengas tú puedas tener N cantidad de grupos y cada vez que tú quieras un grupo y ese grupo esos radios tú los configuras comercialmente con ese grupo el resto de los grupos que están no se escuchan entre ellos ¿ok? entonces el otro tema de que fue con la idea que se fue utilizado el DMR fue para optimizar la utilización de los sistemas de repetidoras ocurría mucho en comercial de que en comunicaciones comerciales de que por ejemplo yo en un momento dado en la empresa que yo dirigí por muchos años teníamos un repetidor pero ese repetidor realmente no se utilizaba tenía posiblemente dos o tres veces al día que había mucho tráfico en la mañana al mediodía y en la tarde la mayoría de los casos que uno ve y este al final realmente era un sistema subutilizado porque la mayoría del tiempo estaba sin usar porque nosotros teníamos por la actividad comercial que teníamos se utilizaba en en ciertos momentos específicos por tiempo corto de media hora o 45 minutos tres veces al día el resto era prácticamente no se utilizaba el concepto de MR que es lo que que es lo que optimizó de que podían haber tres cuatro cinco empresas utilizando el mismo sistema aplicando la ley de las probabilidades de utilización del sistema no todos van a hablar a la misma vez pero al mismo tiempo permitía de que hubieran dos radios transmitiendo simultáneamente y repitiéndose simultáneamente y que se pudieran comunicar entonces obviamente con ese tipo con ese con esa tecnología ellos duplicaban por un lado de que podían haber dos transmisiones simultáneas y podían crear los grupos de tal manera que pueden tener cuatro o cinco empresas en el mismo sistema y no se no se escuchaban entre ellos la empresa A con la B con la C y con la B entre ellos nunca se escuchaban solamente escuchaban las transmisiones de ellos habiendo dicho esto lo que ocurrió al final es de que los señores de DMR por ser un protocolo tan popular comercialmente y también por el otro lado de que no habían todas estas ataduras de tipo de derechos de autor como YASU y ICOM que son los propietarios de las modalidades porque fueron las que las crearon o las desarrollaron y las registraron con derecho de autor o marca registrada entonces al haber tantos fabricantes como todos sabemos hay radios de todo tipo y de toda gama y de todo precio en DMR que arrancan desde 60 a 80 dólares hasta radio de 300 dólares 400 dólares y 500 dólares entonces DMR se ha popularizado principalmente en la comunidad de radioaficionados por el costo de los equipos número uno y definitivamente que ese sistema funciona muy bien pero hay un problema que con el tema de los de los tejes es de difícil fiscalización cuando alguien cambia el repetidor del grupo del TGE porque quiere hablar con por decirle algo con un sistema que está en Brasil o en Argentina el resto de los que están en el de los reoficionados locales que están unidos a ese repetidor lo único que saben es que el sistema está ocupado y que alguien está hablando pero no puede hablar bueno puede hablar de repetidor de por el repetidor por el tier uno pero por el tier dos que es el que está al canal que está conectado por internet lo pierden pierden el control y no pueden hablar y no tan solo eso simplemente que como la mayoría no va no va a saber cuál es el TGE a donde mudaron el el la conexión entonces tú no sabes qué están hablando hay un colega que me contaba dice yo he tenido problemas en el sentido de que me cambian el TGE y no es que están hablando con nadie inventan un TGE lo cambian a ese TGE que está en la red del de de Brandmister que es una la más popular y y están hablando ahí y nadie sabe lo que están hablando y pueden estar hablando cosas comerciales o hablando cosas que no tienen nada que ver con la reflexión pero lo hacen y y nadie se da cuenta ¿por qué? porque no es un ambiente abierto como el caso de DISTAR y el caso de RAE ya eso que son sistemas que fueron creados y y pensados para el servicio de eh radioaficionado así que eh si DMR está eh otro tema eh en el caso de DMR hay 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 diferentes redes en el caso de DISTAR y de fusión es una sola red ahora también ya nosotros hoy en día lo que ha ocurrido es que los radioaficionados han buscado la manera de poder inter interconectarse con todas con estas diferentes redes que hay actualmente DMR entonces eh eso ha cortado el la las distancias y y ha flexibilizado las conexiones entre entre una red y la otra pero eh por ejemplo hasta donde yo tengo entendido Brandmister es uno de los de las redes que no le gusta que que traigan tráfico de otras redes de DMR a la de ellos porque ellos consideran que ellos son eh los número uno y no quieren tráfico de tercero el otro tema es que DMR el DMR de Brandmister tiene tantos usuarios que específicamente en los fines de semana que es cuando hay más tráfico de comunicaciones en DMR en Brandmister el sistema se sobrecarga y y llega un momento que se tranca y se oyen las las comunicaciones entrecortadas y y y bueno es producto de la de la cantidad de usuarios que están tratando de comunicarse simultáneamente especialmente en los fines de semana los días de semana por lo generalmente trabaja muy bien y sin problema pero hay ocasiones en los fines de semana que dependiendo de la del porcentaje de usuarios que están en línea en la red de DMR de Brandmister tú no puedes hablar porque el sistema prácticamente se cae o se pone muy lento por la cantidad de volumen de usuarios que tienen conectados o están tratando de comunicarse en DMR bueno aquí en el caso de los tres sistemas en DISTAR hay que registrarse para poder utilizar el sistema DISTAR en DMR igualmente en fusión no en el caso de de no es necesario estar registrado en ningún lugar para poder utilizar el sistema simplemente tienes que registrar tu este tu indicativo en el radio y listo en el caso de DMR no es así en el caso de DMR si no tienes tu DMR ID no puedes transmitir luego te puedes conectar a la red y en el caso de DISTAR igual en el caso de DISTAR hay una identificación en pantalla con el indicativo de quien está transmitiendo en el momento igualmente en 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 fusión y en DMR lo que ocurre es que lo que sale es el famoso ID de DMR que es un número que hay una hay una hay un grupo que son los que administran y aceptan las las solicitudes para escribirse y registrarse y hasta asignan un número de acuerdo y tienen un plan ya establecido de que por ejemplo Panamá creo que han utilizado todo comienza con 714 o 7141 todos los de Panamá los ID empiezan con esa numeración y después vienen 3 dígitos corridos el número usualmente es de 7 dígitos y este hay radios que cuando tú estás transmitiendo lo que te aparece en la pantalla es el DMR ID no te dice quién es es DMR hay radios como el el Alinco que tiene la capacidad de que bajes la base de datos mundial que es de de registro de MR actualmente creo que ya van por 147 mil usuarios registrados a nivel mundial entonces bajas la lista esa en 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 un formato de limitado por comas y lo subes al radio Alinco que tiene capacidad hasta 100 200 mil ID y cuando alguien transmite lo que aparece es el ID y el radio te hace la conversión de de quién a quién pertenece ese ID y lo que te aparece en tu radio es el indicativo del colega y dependiendo del tipo de radio que uno tiene aparece inclusive el nombre del colega que está transmitiendo pero eso lo hace el radio no lo hace el sistema ok entonces si tienes un radio que es básico y que no tienes esa opción lo que usualmente van a ver en pantalla va a ser es el número de ID que te asignaron para tu país ok en el caso de fusión siempre sale el indicativo porque el sistema fue diseñado así e igualmente el de DISTAR te aparece el indicativo de quién está transmitiendo en el momento en pantalla como dice aquí son de 4 a 20 caracteres en DISTAR para textos en pantalla en DMR no hay y en fusión tampoco lo hay ¿qué sistemas digitales existen para radio oficionados? bueno básicamente aquí nada más hay dos está el DMR y está fusión C4FM o mejor dicho fusión 2 o fusión 1 DMR en DMR como les comentaba hay que inscribirse en Radio ID NET que es el sitio que acepta las solicitudes y posteriormente le asignan a uno el ID numérico que le corresponde por lo general se toman 24 horas hay que mandar copia de la licencia de radio aficionado como prueba de que uno tiene ese indicativo le corresponde a uno cada uno en su país y usualmente en costo de 24 horas te contestan y te dan tu te asignan tu DMR y este es un listado donde aparecen actualmente los de Panamá como les comentaba comienzan con 7140 7141 hay una observación muy importante que hay que hacer y es la siguiente en algún momento desconozco por qué o cómo fue pero en algún momento alguien comenzó a a difundir de que si tienes un radio DMR y tienes un segundo radio DMR necesitas registrar cada radio con un DMR AD falso eso no es cierto solamente uno necesita un solo DMR AD no importa cuántos radios uno tenga uno puede tener n cantidad de radios pero solamente un DMR AD de hecho puedes programar en el radio el DMR AD y si le agregas dos dígitos posteriormente al número tuyo original puedes por ejemplo tu radio número uno tu radio AD DMR AD es el por decir un ejemplo y dando un número aporto que no lo es tu 741 bueno si le pones un 01 adicional al número que te asignaron es tu radio uno el segundo radio le pones 714102 y te lo acepta te lo va a aceptar y en la en la red van a saber que son radios diferentes utilizando el número madre del DMR AD entonces ha habido una cantidad de de colegas que han registrado en algún momento u otro estos que aparecen en amarillo son colegas que en algún momento han registrado dos o tres veces eh eh han solicitado radio ID o DMR ID y eso lo único que hace es que agranda la base de datos y no es necesario así que eh cuando solicitan un cuando soliciten si no lo tienen soliciten nada más tienen que solicitar una sola vez un DMR ID no es necesario tener eh solicitar uno por cada radio DMR que uno tenga ok este repetidoras aficionadas en DMR actualmente hay uno dos tres cuatro cinco seis repetidores DMR perdón cinco repetidores realmente creo que el que aparece ahí como privado el listado este es un es un hotspot que por algún motivo otro lo incluyeron en la lista de donde saqué la información pero realmente nada más hay activos hay uno dos tres cuatro cinco repetidores en servicio en DMR en Panamá todos están en el área de la provincia de Panamá y Colón de hecho en Colón creo que solamente hay un hay un solo repetidor de DMR que es el de colega Emilio ok todo esto tengo entendido que todos gozan de interconexión con internet y obviamente te permiten les permiten tener comunicaciones con sistemas fuera de Panamá aparte de poder comunicarte localmente con Panamá en el tier 1 ok que es un grupo de conversación TG o top group como les comentaba anteriormente en DMR un grupo de conversación de DMR es simplemente una forma de agrupar muchas identificaciones de radio en un solo contacto digital o dicho de otro modo un grupo de discusión es un método para organizar el tráfico de radio específico para los usuarios de DMR que quieren escuchar lo mismo y no molestarse por otro tráfico de radio en una red de DMR que no estén interesados en escuchar como les comentaba el espíritu de DMR es de que formar grupos que afines en el caso de nuestros grupos afines por región y que otros que estén en la red no estén involucrados o escuchando ese tráfico ok los grupos de conversación pueden existir por muchos propósitos pueden tener grupos de discusión para países estados condados regiones ciudades grupos de interés especiales etc cualquier grupo de usuarios de DMR podría tener un grupo de conversación asignado o TG si desean organizar el tráfico que todos puedan monitorear y participar sin tener que hablar uno con el otro uno o uno por uno en DMR hay un canal que le llaman el canal 9 el canal 9 es el que más tráfico tiene porque ahí habla todo el mundo ok es como 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 en la banda ciudadana yo diría que es como el canal de llamada se me escapa cuál era el canal de llamada en banda ciudadana pero el TG9 prácticamente es un canal de llamada donde todo el mundo llega pide CQ y se cambia entonces para otro TG para hacer un comunicado ya a nivel de un colega como otro aquí esta es la consola de si no me equivoco creo que esta la consola de de DMR de Brandmeister donde cada vez que uno transmite cada vez que uno transmite ya sea en DMR en DISTAR o en fusión que uno deja la huella digital registrada en el sistema hora fecha en qué modalidad tu señal pérdida de paquetes duración e inclusive te dice de dónde estás de dónde se está orinando la transmisión en ese momento hay mucha información que queda registrada en los sistemas no es como el sistema análogo el sistema análogo cuando uno aprieta el PTT primero no sabes quién está hablando si no modula y cuando aprieta el PTT no queda ningún registro de ningún tipo en ningún lado ok acá en digital no es así en digital todo queda registrado en el sistema ya sea de DISTAR de DMR o de fusión ok aquí les muestro rápidamente hay como les comentaba creo que al principio hay de todo tipo y de todo color tipos de radio y de todos los precios ok móviles llaves de móviles portátiles los repetidores bueno básicamente hay dos fabricantes predominantes en DMR que son Motorola y Haetera pero bueno hay radios desde Baofen que ese es un tema muy delicado de trata aquí de este grupo y hay Alincos hay Haeteras hay Motorola ustedes nombrenlo y hay n cantidad de marcas chinas de fabricación china que sirven y funcionan en el sistema de DMR ok ya eso este es el otro sistema que contamos en Panamá que hay sistemas en Panamá perdón y en como les comentaba no es necesario estar registrado pero si uno también quiere tener comunicaciones vía internet como radioaficionado uno tiene que registrar el equipo para efectos de seguridad del sistema y solicita que le den a uno un room o un como se llama como es el otro término que ellos utilizan el uno es el room y el otro es el el wireless ID pero esto es para poder utilizar el equipo ya eso vía internet pero si ustedes necesitan si ustedes solamente modulan por repetidores que son fusión no necesitan registrarse para hacer esto ok entonces aquí en el motor esta es la pantalla de ISO de WiresX te registra cada radio tiene un número de serie electrónico y ese número de electrónico que tiene el radio es uno de los requisitos para poderte registrar ellos verifican efectivamente ese número es un número válido y entonces te asignan tu número de room o el número de ID de WiresX para poder hacer comunicaciones de punto a punto vía internet bueno aquí aparece este es el registro de Yaesu donde aparece el donde aparecen los registros de Panamá específicamente lo hace el listado va por lo puedes organizar por número de de MRID o el nodo el nodo ID perdón y el room ID son dos números que te otorgan y lo puedes organizar por indicativo por ciudad por estado o por país yo los organizé por país para que pudieras mover los colegas que están actualmente registrados porque tienen en fusión tú puedes conectar tu computador en Windows con una aplicación y por medio de un cable de un cable USB puedes hacer que el radio o sea o tenga la función de Gateway que le puedas transmitir ese radio y ese radio transmita a la internet y se pega a la red de Yaesu WiresX o puedes utilizar el radio que tienes conectado al computador y se convierte en tu micrófono y tu bocina y transmite a la red de Wirex de Yaesu directamente entonces por eso que hay que registrarse para usar este sistema en particular eso lo pueden hacer con cualquiera de los radios de C4FM a excepción de el FT991A el FT7250 y ya creo que ah y el FT70D portátil con el FT3 FT2 FTM100 FTM300 que son móviles FT400 puedes hacer la función de interconectarlo para internet para poder tener comunicado directamente en internet con la red de Wirex este es el famoso interfase HRI200 esta interfase nosotros actualmente lo utilizamos para poder enlazar las repetidoras a la red de Wirex de Yaesu ahí ven un radiacito de FTM100 con un con el modem de o interfase HRI200 y necesitas un computador en Windows con sistema operativo Windows para poder que correr el programa que tiene Yaesu y reconozca la interfase y puedas entonces hacer la comunicación en el caso nuestro lo utilizamos 24-7 para interconectar los repetidores a la red nuestra de Wirex de Yaesu que por cierto actualmente son nueve repetidores que están interconectados a esta a esta red de Yaesu ya tenemos nueve repetidores en diferentes partes del país tenemos uno en literalmente tenemos uno en las esclusas de Gatún en la torre que está al lado de las esclusas de Gatún tenemos un repetidor que es de la asociación de profesionados del canal de Panamá Pacara que está enlazado 24-7 a la red tenemos uno en Cerro Azul tenemos uno en Cerro Ancón tenemos otro actualmente está en en el en Coco del Mar pero su nueva su nuevo domicilio va a ser pronto Cerro Peñón tenemos otro en Miramar tenemos otro en Campana tenemos uno en Las Minas y tenemos uno en David actualmente en David que también va a ser mudado si Dios quiere lo vamos a mudar a perdón a ya posiblemente sea Potrerillos o Volcán Barú y se me olvidaba uno que era el de Pacara Sur que también está en el anillo digital nuestro o en la red digital nuestro de C4FM uno puede hablar por cualquiera de estos nueve repetidores y te vas a escuchar en todos estos lugares que acabas de presionar con las coberturas pertinentes que tiene cada repetición en cada sitio el caso de de Yaesu bueno aquí hay un esquema básico ellos ellos al inicio del sistema ellos comenzaron con un sistema que se llama Wirex y era análogo después salió el digital yo esa época no la viví cuando llegué ya existía el digital por sede del Wirex es más al principio creo que se llamaba Wirex y después fue que lo convirtieron creo que salió fue el concepto ese de Wirex no estoy muy seguro pero este en un momento dado la red podía ser análoga o digital o sea aceptaba conexiones análogas o digital en el caso nuestro en particular en Panamá el grupo todos los integrantes de la red decidimos que iba a ser 100% digital y si alguien trata de conectarse en algún momento dado de modo digital análogo a la red nuestra de C4FM Panamá el el sistema de Wirex le va a negar la entrada porque nada más acepta conexiones digitales y no análogas en el pasado aceptaba una o la otra pero hoy en día nosotros decidimos que fuera 100% digital y si alguien intenta hacer una conexión Wirex análoga simplemente el sistema no se lo permite y no le da el ingreso a la red nuestra aquí hay otro otro esquema donde explica rápidamente cómo trabaja lo de los cuartos o los rooms el room es como si fuera a ver es como si fuera un conmutador creo que es la mejor manera de poderlo explicar todos estos repetidores se van conectando a este computador y todo el que el que tenga algún si el computador recibe señal de un repetidor en particular en el caso nuestro el repetidor número 2 transmite al al room o al computador esa señal el computador la la transmite simultáneamente a los otros otros 8 8 repetidores que están conectados vía internet entonces eso es lo que flexibiliza mucho el tema de que anteriormente en análogo para poder tener repetidores enlazados tenía que tener un radioenlace mirando a un repetidor o hacer bueno hay muchas formas de poderlo hacer pero todo era vía radio acá estamos utilizando el internet como herramienta para poder hacer las interconexiones digitales entre todos los repetidores si hay si hay algún colega o algún club en el extranjero que ya lo hemos hecho especialmente con República Dominicana ha habido ocasiones en que ellos conectan su su cuarto o su room al nuestro y ellos escuchan todo el tráfico que sale de Panamá y lo están escuchando en República Dominicana eso lo hemos hecho mucho cuando hacemos los foros digitales vía radio entonces hay colegas que inclusive de Nueva York se han pegado se han pegado de diferentes partes de Colombia se han pegado de si no me equivoco de de Argentina y a diario nosotros tenemos n cantidad de colegas extranjeros que llegan a nuestro hub y se conectan y escuchan a ver si hay tráfico y si no hay tráfico se van pero bueno ese es el realmente es el objetivo de poder tener una una forma de que de que cualquier radio a nivel mundial actualmente puede comunicarse con la República de Panamá con los radio aficionados de la República de Panamá de diferentes formas porque tenemos diferentes puertas de acceso tenemos en DMR tenemos en DISTAR tenemos por los via los reflectores así que esto ha flexibilizado de que hemos aportado la manera de poder que el que esté fuera del país se pueda comunicar con Panamá y eso es lo que básicamente es el sistema digital de C4FM de Panamá en enero del 2019 ya es una de las particulares que tiene el sistema de WiresX es de que el interfase que ustedes vieron el HRI200 él hace la conexión con los servidores de ya es por seis puertos UDP ok son puertos específicos esa comunicación vía UDP es el mismo protocolo que utiliza llámese Netflix para transmitir video llámese Amazon Video y todos los servicios que hay de como se llama de Pay Per View o o eh eh videos eh en la internet bueno WiresX utiliza UDP usa seis puertos diferentes donde transmite data voz y una serie de información y es ininterrumpida eh que ocurrió cuando yo quería salir de mi casa que lo tenía ya configurado y funcionando y lo quería utilizar en en un lugar público o en un hotel porque estaba de viaje no funcionaba ¿por qué? porque yo no tenía control del router del sitio en mi casa obviamente todos teníamos control de los routers nuestros entonces uno le ponía una regla de que esos puertos se los abriera al 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 HRI 200 para que pudiera conectarse al servidor de ya eso y influyera la comunicación entonces ese era un reclamo de toda la comunidad reoficionada usuaria de ya eso diciéndole oye cuando cuando estoy en mi casa perfecto o en un lugar donde yo tenga acceso a controlar el router de los puertos como todos sabemos los puertos en los routers por lo general uno cierra todo y va utilizando y abriendo lo que uno necesita para evitar los ataques de de vía internet de los hackers ok ya eso le metió cabeza al tema y lo que hizo creó un sistema que se llama pdn personal digital node function y el pdn es nada más que pusieron un servidor en japón que recibe las conexiones por tcp ip pero solamente en tcp no en en vp y ese servidor recibe la conexión y cuando recibe la conexión la convierte a udp y la y si internamente se conecta con los servidores de la red de ellos de widex ahí hay un delay hay un delay porque yo cuando me conecto el pdn al servidor específico de japón él me recibe mi conexión yo le transmito todo el tcp y él convierte a udp perfecto ahí hay un delay de milisegundos en esa conversión pero eso nos permite a nosotros poder estar en cualquier lugar porque los puertos en tcp no necesita los puertos que de udp que la red de widex como fue concebida porque son seis puertos en udp que son los que se necesita para poder tener la conexión vía internet entonces en enero del 2019 ya eso nos regaló esto como un plus y ahora tú puedes salir con tu computador portátil tu cable usb tu radio portátil y puedes pegarte donde estés de hecho te puedes pegar inclusive vía teléfono celular y conectarte a la red de widex utilizando esta función ok de pdn puedes hacerlo de dos formas ahí en el esquema en el pequeño esquema este muestra una ilustración de la ilustración muestra de que puedes hacerlo utilizando los radios que están interconectados con la pc como gateways y se pega al internet se pega a la red de widex y todo que esté en ese room va a escuchar tu comunicación o perdón anteriormente esta gráfica es para que utilices el radio como bocina y micrófono en esta gráfica nueva es cuando lo puedes utilizar como gateway conectas el radio al computador y tienes un segundo radio con ese segundo radio en una frecuencia determinada por uno puedes entonces utilizarlo como gateway para que suba tu tráfico a la internet y se pega a la red global de 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 widex de ya eso aquí les muestro rápidamente las las dos los dos modelos de repetidoras que hay de ya eso en en fusión la primera que salió fue la DR1X y posteriormente salió la DR2 trabajan muy similar la diferencia en la nueva en la nueva versión es de que tiene dos receptores y dos transmisores realmente no son dos transmisores son son es el mismo transmisor pero si tiene tiene la capacidad de poder recibir simultáneamente en dos frecuencias diferentes y hay una flexibilidad de poder hacer muchas cosas con él poder tener un canal de control para aprender y apagar el repetidor trabajan en análogo trabajan en digital las puedes programar de una a la otra las puedes poner automáticas las puedes poner fijamente en análoga las puedes poner que nada más trabaje fija de manera fija en digital y mejoraron un tema que tenían con los finales del repetidor que cuando los ponías en 50 watts en la DR1 usualmente se quemaba porque no era 100% duty cycle a 50 watts y en la nueva lo que hicieron fue que le pusieron un circuito de sensor de temperatura cuando se calienta mucho ella se va autodegradando como protección y también el repetidor nuevo trae la capacidad de montarle una opción que es una tarjeta de red y que no necesita de todo esto que yo estaba hablando de la cajita HRI200 para poderse interconectar no es necesario con la nueva generación de repetidores porque tiene la opción de ponerle una tarjeta de red y esa tarjeta de red puedes hacer o conectarla a la red de internet o puedes hacer una red privada vía wifi y interconectar si están todos los repetidores en la misma ciudad podrías hacer una red interna por vía wifi y no utilizar el internet o puedes pegar al internet y todas se pegan entre ellas y puedes hacer grupos es muy flexible nosotros nada de eso utilizamos en nuestra red actualmente pero tenemos la capacidad de poderlo hacer para más ahora mismo hay una dos tres cuatro repetidores en el aire del modelo DR2 y el resto son DR1 y próximamente creo que vamos a poner uno nuevo con DR2 en un sitio nuevo para ampliar la capacidad de cobertura de la parte frontal del equipo la parte trasera del equipo este es el DR2 si se dan cuenta hay dos conectores de TX y dos conectores de RX teóricamente puedes ponerle dos antenas de transmisión y dos antenas de recepción con sus cavidades inclusive la puedes ella no transmite ella nunca va a transmitir porque no está diseñado así que te va a transmitir simultáneamente en ambas sino o una o la otra y en el momento de programarla si deseas que funcione de esa manera lo que haces es decirle al sistema de la programación del repetidor cuál es primaria y cuál es secundaria entonces la primaria obviamente la palabra lo hice es la que tiene preferencia de que si hay una señal entrando por el receptor primario ella le va a le va a dar la la prioridad a esa señal si hay alguien en la secundaria queda en stand by hasta que la primaria termine y entonces y son bandas diferentes una es U y otra es B ese es otro tema que se me olvidó mencionarles estos repeticiones son dual band son repeticiones que puedes trabajar en U o en B de acuerdo a como los programes y lo que les acabo de mencionar que puedes tener dos receptores y dos transmisiones a la vez uno obviamente es en B y el otro es en U ok entonces es muy flexible aquí no lo estamos utilizando así lo usamos monobanda y y bueno no sé posiblemente en el futuro podemos inventar y hacer otras cosas con ese tema pero actualmente no lo tenemos así este es el sistema que le hablaba de la red privada con la tarjeta de red en el repetidor y te permite hacer grupos puedo hablar con la repetidora uno o dos la tres no la cuatro sí todas a la vez de hecho cuando llegaron los dos primeros de R2 Alejandro y mi persona hicimos unas mini pruebas ahí y de verdad funciona muy muy bien puedes hacer que un repetidor solamente repita o los dos a la vez o uno a la vez o el otro y puedes hacerlo en grupos pero de repetidores no de usuarios y se maneja todo con el famoso DGID del sistema de fusión que nosotros aquí tampoco lo utilizamos porque no tenemos ese tráfico para poder tener que llevarnos a utilizar el sistema de los DGID del sistema ok aquí hay otra otra gráfica que muestra que puedes hablar con una o la otra repetidora vía vía internet o por TCPIP aquí hay otra 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 gráfica que explica el tema y bueno radios portátiles en YAESU estos son los que básicamente han salido hasta el momento han habido cuatro modelos el FT1 FT2 FT3 y el FT70 el 70 es el el es mono BFO y los 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 otros tres si son dual BFO tienen doble doble BFO en una puede ser el B y en la otra U o 2B o 2U los radios móviles hay monobandas se me escapaban los monobandas hay monobandas que creo que ya lo están descontinuando o lo descontinuaron que era el 3200 y el 32007 son los dos superiores de la parte izquierda el de la parte derecha superior es el del lado derecho es el 7250 es un dual BAN pero solamente tiene un solo BFO y ya los tres que están abajo el de la izquierda lo acaban de descontinuar que es el FTM100 que es el que utilizamos actualmente en todos los radioenlaces digitales salió para reemplazarlo el FTM300 y el 400 que dice que por ahí viene ya su reemplazo dentro de poco que también es dual BFO los dos últimos el 300 y el 400 tienen capacidad bueno perdón el 100 lo tenía pero pero bueno ya lo descontinuaron también tienen capacidad para APRS puedes configurar en el segundo BFO el APRS y vas reportándose a medida que vas desplazándote por por la ciudad en tu recorrido y el otro equipo de base que tiene que es un HF realmente que tiene también la capacidad para el C4FM y tiene BHF y UHF es el FT991 alfa para mí un radiocito muy completo porque tiene desde 160 metros a 6 metros 2 metros y 440 y tiene la capacidad para transmitir en C4FM la red nuestra nació en el año 2018 en enero del 2018 tenemos dos años largos dos largos ya prácticamente camino a tres de tener el sistema funcionando hemos ido expandiendo el sistema y sin duda sin temor a equivocarme yo diría que de las dos redes digitales de DMR y C4FM creo que la nuestra es la la más grande la más robusta tiene interconexiones de diferentes modos si usted tiene un radio DMR se puede comunicar con nosotros en C4FM en nuestra red si tienes un digital igualmente si tienes un teléfono Android también lo puedes hacer todo esto ha ido ocurriendo en los últimos en los últimos dos años y bueno hemos tratado de mantenernos actualizados con lo que ha ido saliendo que nos beneficia y que obviamente es homogéneo con todo lo que ya tenemos funcionando y funciona lo tenemos en el aire 24, 7 375 días al año este es el listado de nuestros repetidores los nueve repetidores que les comentaba uno en Colón cuatro en Panamá uno en Panamá Oeste uno en Herrera y el otro está bueno también el otro está en Ciudad de Panamá y en la parte inferior aparecen todas las las interconexiones vía internet que están conectadas a la red de Wires X de Yaesu Nuestra de Panamá ok aquí están las las ubicaciones ahora mismo la repetición de Chiriquí no está en Potrerillo como estuvo hace hasta un tiempo atrás pero estamos programando para ya hacer nos detuvo el tema este de la pandemia y estamos retomando el tema para para reubicarla en un punto que no es la misma cobertura que teníamos antes y bueno el resto de las repetidoras si se dan cuenta están concentradas en el área de entre Panamá y Colón y la repetidora de 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 las minas que lamentablemente ayer nos dimos cuenta que tuvo un daño nos tuvimos que traer y estamos viendo a ver cómo la ponemos de vuelta al aire y creo que en los próximos semanas debemos estar subiendo a ponerla de vuelta que está en las minas y cubre el centro del país y provincias centrales con esta red tuvimos una expedición a Isla Cévaco se fue en el 2018 si no me equivoco y la única manera que pudimos salir y comunicarnos con el resto del país fue casualmente por medio de la red digital vía celular no había en ese punto en específico de Isla Cévaco no llega ningún repetidor y teníamos teníamos tres proveedores creo que eran tres de los cuatro había nada más tres que tenían cobertura en Isla Cévaco pero había uno en particular que fue el que teníamos muy buena conexión y lo que hicimos fue que pusimos un hotspot conectado al teléfono celular por medio de ese proveedor de internet de telefonía celular nos pudimos conectar al reflector de la red de Wires X y pudimos hablar con todos los colegas que estaban acá en la ciudad de Panamá desde Isla Cévaco no hubo otra manera vía VHF o UHF si no fue vía celular realmente con un hotspot pero nos pudimos pegar y tener comunicación entonces este tema de las comunicaciones digitales ha abierto de una manera impensable todas las cosas y todavía faltan muchas cosas más por venir en el futuro que creo que muchas de ellas no nos podemos imaginar en este momento que van a ser posibles pero bueno este es el tema quería incluir esto en la charla porque fue algo muy particular que en esa isla por cierto esa isla del Cévaco no tiene ningún tipo de no tiene planta eléctrica no tiene comunicaciones no tiene nada ahí es todo es por por paneles solares y baterías y bueno en esa expedición fue la única manera aparte del UHF que pudimos comunicarnos con tierra firme bueno ahí aparecen muy pequeños se ve pero ahí están los sitios donde están los repetidores de C4FM este es el que estaba que está en el lado de Chiriquí este es el repetidor que bueno aquí Joel le bautizó como la orejona porque es un repetidor que ha quedado muy bien ha quedado trabajando muy bien tiene una cobertura muy 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 excelente importante por toda la ciudad y si andas de móvil hasta hasta los que son de aquí de Panamá en Chepo se activa sin ningún problema y para el lado oeste hasta yo diría que empezando toda el área como hasta la salida de la autopista estamos hablando que tiene una cobertura como posiblemente de 30 kilómetros a la redonda esta es la consola de Wires X de Yaesu esta es la nuestra del sistema nuestro permanece 24 7 conectada al internet y en el aire 24 7 estos son los sistemas de C4 FM que hay en Europa como se dan cuenta en el centro en la parte de creo que es de Alemania Suiza algo de Francia hay una gran proliferación del sistema de repetidoras de Yaesu acá está este es Estados Unidos la población del sistema de repetidoras que hay actualmente en Estados Unidos en C4 FM fusión 2 y este es Japón obviamente la población de radio en Japón era número 1 a nivel mundial y ellos ellos tienen bastantes sistemas en la isla esta es la consola de conexión de de Japón la que tiene más actividad en ese momento hay en ese momento que yo tomé la muestra habían 202 estaciones o nodos conectados al cuarto o al room de Wiresex de Japón ok hay tráfico constante especialmente los fines de semana y bueno el otro tema que comprende la parte de la era digital ha sido los reflectores yo los defino como computadores o repetidores vía internet para comunicaciones y esto nos ha permitido acortar distancia pues yo puedo conectarme con cualquier parte del planeta por medio de un reflector vía digital eso antes no era posible antes tenía que tener una estación de HF está sujeto a la propagación para poder hablar con Europa o con el país vecino o con Asia bueno los reflectores nos han ayudado a poder acortarse a distancia vía digital vía internet y funciona señores funciona esa es una realidad que llegó que estamos viviendo que llegó y que se va a quedar y esto como les mencioné antes esto está empezando a desarrollarse falta mucho más que no puedo imaginarme todo lo que se va a poder hacer pues está bien DICTAR tiene sus esta es la red de DICTAR de los reflectores de DICTAR ahí aparecen varios repetidores de Inglaterra Londres Australia Estados Unidos y todos aparecen en una consola principal auspiciada por Icon en DICTAR yo creo que esta me parece que es es un grupo en Estados Unidos que la administra pero bueno el tema es que ahí aparece el estatus de todos los repetidores la velocidad que tienen de internet y donde está ubicada y el número de reflector de cada de cada sistema de cada de cada de cada sistema cuando hablo de reflectores piensen en repetidores vía internet básicamente este es un este es un un una un reflector que hay en Europa originalmente estaba instalado creo que era en Alemania finalmente finalmente lo mudaron a Italia porque el grupo original que lo estaba administrando claudicó y otro grupo lo tomó lo retomó para que continuara el servicio y nosotros tenemos un 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 módulo que es el número 13 en ese en ese sistema y si ustedes se conectan con sus hotspots a ese módulo en Italia bueno vía internet obviamente ustedes quedan hablando a través de todo el sistema de reflectores nuestro de fusión aquí está un poquito más detallado bueno aquí este es el tráfico que aparece primero aparece indicativo con el con el con el módulo nuestro que es el número 13 y el grupo que está identificado como hp para más web que es como nosotros le bautizamos a la red nuestra digital esta es una red de MR plus la pantalla de control también mucha información básica igual que la otra tiempo de conexiones que es la última vez que fue escuchado el indicativo tiempo de transmisión fecha hora información general de todo lo que pasa a través de esa de esa red de MR plus que es diferente a la brand mixta la mixta es otra red aparte en MR que hay una especie de estadísticas de tráfico de repetidores de grupos de usuarios todo esto lo consigues en el internet y eso obviamente va va evolucionando a medida que la gente va hablando en los sistemas este es un esta es una consola que indica quien está transmitiendo en vivo todos los sistemas de MR que están transmitiendo en vivo específicamente creo que esto es MR plus y si se dan cuenta todo queda registrado lo que yo les comentaba cuando uno aprieta un PTT en un equipo digital uno deja una huella digital en el sistema al que está en que está transmitiendo queda registrado este en este caso aparece y se va refrescando constantemente porque es en vivo pero yo como yo como administrador en un momento dado puedo saber a qué hora saliste eh eh cuánto tiempo transmitiste con qué radio el el yo puedo en el en el en el registro aparece inclusive el número de serie electrónico que tiene el equipo de C4FM en la red nuestra así que eh tienen que tener eso presente que cuando transmiten dejan huella digital en cualquier sistema llámese DISTAR MR o FUSION esta es la red de Brandmister que es la más grande en DMR eh y bueno Panamá tiene eh Panamá tiene un servidor eh registrado y funcionando 24-7 el colega Lars Thompson que es del grupo de Colón 10 Group eh hoy en día no vive en Panamá vive en Estados Unidos y él es el administrador del sistema y él eh por medio de él fue que logramos de que nos asignaran un TG en DMR el TG nuestro es el TG 7147 y cuando ustedes hablan por ese TG ustedes salen en C4FM gracias a Lars Thompson que es el que hace el puente entre DMR y C4FM tiene una conexión directa a nuestra red eh a nuestro a nuestro room y todo lo que venga o entra al 7147 pasa por ahí y salen en todos los repetidores nuestros por medio de la red de Wiredx o están interconectadas eh en DMR y aquí aparece el repetidor de de Emilio aparece eh todos los detalles ubicación potencia que transmite eh el firmware que tiene el sistema de ese repetidor eh aparece si tiene slot 1 y es el slot 1 o 2 o lo que llaman tier 1 y tier 2 activado eh quien es el master de ese de ese repetidor o a donde está conectado ese repetidor que es eh el el sitio el como se llama el 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 master de Panamá que es eh Lars Thompson y ahí aparece todo todo detallado frecuencia split todo el color 7 bueno aparece toda la información del sistema eh y cada repetidor que esté en esa red está registrada y aparece toda la información de ella quien transmite quien no transmite si la señal que recibe es de DMR o viene de C4FM y la convierten en DMR y llega al sistema de ellos a DMR todo aparece detallado ahí no hay nada se escapa eh esta es una una parte de la consola del del master de Panamá eh en el primer registro aparece el repetidor de de Emilio que está conectado 24 7 al master de Panamá que es parte de la red de DMR de Brand Mister y aparecen otros colegas que están conectados con hotspots y aparece ustedes van a ver aquí en este listado que aparece Wires xlink hp para más hop conectado al 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 room 43 112 que es la red nuestra él es el que hace el pase de DMR a la red nuestra de S4 FM y nos podemos comunicar por medio de este link que está 24 7 en línea vía internet eh esta es la la consola de nuestro de nuestra de nuestro reflector principal donde aparecen todas las conexiones que hay o que ha habido y todo queda registrado como le dije todos los sistemas están diseñados de esa manera para que quede todo registrado eh hotspots creo que hubo una charla que hicimos hace poco eh donde si profundizamos sobre el tema bueno los hotspots son son la puerta de enlace de los radios digitales utilizando la tecnología voz sobre IP diseñada principalmente para los radioaficionados o sea un hotspot no funciona comercialmente están diseñados para trabajar y funcionar en redes de exclusivamente de radioaficionados y vienen con prácticamente estos hotspots son multiprotocolos tienen manejan DMR Pistar Función inclusive hacen cruces de un modo a otro el mismo hotspot lo permite y esto como le digo esto todavía falta mucha agua para que pase por debajo del puente pues esto cada día sale algo nuevo o mejorado aquí muestra de los diferentes hotspots que hay en el mercado y básicamente son hotspots es uno de los más populares el cual funciona con un ordenador de estos Raspberry Pi justamente son unas placas que montas encima del Raspberry Pi y corres un software famoso Pistar y es la forma como configuras tu reflector para poderse conectar a cualquier red digital vía internet esta es otra marca que es OpenSpot este no necesita de ningún ordenador este ya trae su propio sistema propio operativo el bootea nativamente en su propio sistema operativo y se interconecta igualmente vía internet y te permite conectarte con cualquier red digital a nivel mundial estas son las expresiones nuevas que han salido y bueno yo creo que básicamente ese es el tema del día de hoy les agradezco enormemente haber asistido el tema de digital es nuevo relativamente ha evolucionado rápidamente de una manera yo creo que va muy rápida vienen muchas cosas nuevas el análogo yo creo que va a continuar pero eventualmente el digital va a ir reemplazándolo y creo que la balanza se va a inclinar sobre más usuarios en digital que en análogo el análogo va a continuar no va a desaparecer pero pero bueno hacia allá va el tema o el rumbo de esto a nivel mundial yo diría que posiblemente entre las tres redes puede haber más de 300 a 400 mil usuarios si agarras todos los usuarios que hay en las tres redes o en las tres modalidades y bueno eso es señores gracias por su tiempo creo que abrimos entonces el compás para cualquier pregunta que le haya surgido durante esta corta bueno no tan corta pero fueron casi ahora 20 minutos de lo que le he conversado que tenía preparado y señor moderador organice entonces las preguntas que puedan salir de aquí de los presentes venga muchas gracias Henry mira una vez más creo que yo en nombre de todos te damos las gracias por esta exposición porque esta exposición nos actualiza yo personalmente cuando me reintegré a la radioafición hace poco y yo me encontré un mundo completamente distinto al que estaba acostumbrado eso fue un poquito como difícil acoplarme todavía hay cosas que desconozco que no domino y yo creo que así les ha pasado a muchos radioaficionados tanto panameños como extranjeros que o te subes al tren o te quedas o sea esto va a seguir evolucionando igual que las computadoras igual que toda la tecnología actual y tenemos que adaptarnos y esa adaptación ha sido muy muy provechosa porque mira el audio que sale a nivel digital y mira las ventajas que tiene las señales digitales te damos las gracias por actualizarnos en ese sentido y yo antes antes y disculpen todos antes de iniciar el periodo de preguntas y respuestas y que no se se nos vayan a retirar los presentes hay 22 participantes hay algunas cositas que quiero mencionar la primera es que las las preguntas las hagan por chat la segunda es que todavía tienen la oportunidad de inscribirse para obtener sus debidos certificados hay un link ahí al cual pueden entrar es facilísimo inscribirse y la otra es una de las más importantes que es que nos hemos ido de alguna manera agotando los recursos académicos me refiero a la cantidad de exposiciones básicas que tenemos disponible y por otro lado tiene que sincronizar los temas con el expositor y que el expositor esté también disponible para cuándo va a estar disponible y eso nos ha provocado algunos baches estamos trabajando en la posibilidad de mejorarlo sin embargo hemos tenido que tomar la decisión de dar estas videoconferencias cada 15 días o sea que el próximo miércoles no hay el siguiente si hay hasta tanto nosotros en asamblea decidamos otra medida que probablemente y digo probablemente porque eso tiene que ser en consenso sea una vez al mes como bueno no solamente lo exige la ley sino que nos da la oportunidad de preparar conferencias que sean del agrado de todos ustedes que los puedan actualizar y que sean y que tengamos la participación correcta así que les doy esas primicias para que sepan pues que estamos en vías de tomar decisiones al respecto y lo último que quería decirles era que me gustaría mucho y sé que a todos los miembros tanto de la junta directiva como ambos clubes nos gustaría mayor participación yo sé que hay personas que quizás tienen pánico escénico que no tienen la disponibilidad no tienen el tiempo pero esto esto de la docencia es un asunto de todos no es un asunto solamente de dos tres personas aquí hay gente muy buena y que conoce cosas increíbles pero no ha no ha participado o no desean participar bueno yo los invito a que se atrevan es un reto preparen algún tema se comuniquen conmigo o a través del señor presidente o a través de 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 bueno charlie elta whisky y participen para que sea más dinámica y no tenga ellos que están correteando expositores por más de una semana dos semanas y bueno y temas que sean del agrado de ustedes para para no imponerlos pues porque esto es democrático bueno eh voy a abrir el chat para ahora aquí hay uno que dice los vamos a extrañar pero es comprensible no 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 si la tanda de los transnuchadores va a continuar los sábados así que tranquilo tranquilo no te sientas triste bueno vamos a ver las yo creo ampliando un poquito sobre el tema no yo creo que es comprensible lo que lo que ha venido ocurriendo yo le comentaba casualmente a yo le digo mira en caso nuestro de Panamá hemos como que me he vuelto a la normalidad prácticamente ya prácticamente han liberado muchas cosas para que la gente vuelva a su a su nueva normalidad y obviamente es lógico que ya no ya no disponemos todo el tiempo para dedicarle a preparar una charla y todas estas cosas entonces bueno lo que sí no nos podemos escapar es de que hay hay una hay una disposición de parte del gobierno nuestro de que tenemos que dar docencia mínimo una vez al mes por ley y bueno tenemos que cumplir con ello y lo vamos a hacer sin duda sin duda sin duda lo vamos a hacer y yo pero bueno ya yo creo que yo le comentaba al presidente digo que traemos un tren indemoniado desde abril que iniciamos esto y yo creo que ya hay que bajar la velocidad pero mira mira que más que por cumplir con la ley en realidad el espíritu de esto ha sido darnos docencia divertirnos y lo hemos hecho lo logramos nos divertimos pero ahora hay que como dices tú Henry baja un poquito el ritmo porque si no viene un desgaste y entonces vamos a quedar mal entre nosotros y vamos a quedar mal con nuestros compañeros del extranjero y no queremos eso para nada y de hecho hay varias varios expositores que están ahí en la gatera que estoy seguro que cuidado que tenemos que anunciar una de sorpresa en vez de hacer una cómica al mes porque hay varios hay varios hay sí tal de la IARO de República Dominicana y tal de la IARO de Panamá y bueno sí tal de la IARO vamos a seguir caminando vamos a seguir caminando con este tema no tenga la menor duda que yo voy a seguir defendiendo el escudito este que está aquí llevándolo adelante bueno veo que no tiene la gorra poste sino la camisa no la camisa suficiente suficiente y la inauguré hoy porque porque era un día especial mira que con tu charla vamos a las preguntas vamos a las preguntas dice Francisco Rodríguez excelente presentación cuál es el costo de un repetidor de C4 FM bueno te voy a vamos vamos a no solamente dar el precio del repetidor de C4 sino de los otros de las otras modalidades para que puedan comparar entre un sistema un sistema y los otros ya eso tiene una lista de precios de los de los costos de repetidores que si no me falla la memoria están entre mil seiscientos mil novecientos dólares promedio con el nuevo repetidor de como se llama el nuevo repetidor de R2 ese es más o menos el costo de lista de precios los he visto los he visto los he visto listados en en HRO en hasta en dos mil dólares dos mil doscientos dólares pero ya eso astutamente y esto ya viene de hace varios años astutamente han creado lo que llaman ellos el programa un programa de de incentivar para que los los radioconiales instalen repetidor y lo han hecho con el propósito muy muy sabiamente de que ellos tienen claro de que si bajan el precio del repetidor ese repetidor va a generar n cantidad de ventas de radios móviles y portátiles que es donde realmente ellos es lo que ellos quieren obtener de que la gente compre radios sean portátiles o móviles o bases habiendo dicho eso ellos desde que yo tengo me he involucrado con este tema de 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 fusión eh de los últimos dos años y medio ellos cada seis meses renuevan el famoso programa este de incentivos donde un repetidor te vale setecientos ochocientos dólares creo que el que viene con full con la opción de la tarjeta incorporada va de lo venden en novecientos dólares y si la tarjeta vale setecientos dólares nuevo de paquete pero si lo vas a comprar comercialmente en una tienda te lo venden en mil novecientos o mil dólares el único compromiso en este programa es de que tú tienes que tener el repetidor mínimo un año en el aire esa es una de las de las exigencias de que esté un año mínimo en el aire y que tienen que ser digital ok entonces bueno ese es ya eso en el caso de DMR un repetidor DMR usado Motorola en el mercado lo puedes conseguir posiblemente entre ochocientos novecientos dólares depende de la condición hay tela no tengo idea de los precios de un repetidor usado pero nuevos un repetidor DMR vale tres mil dólares o arriba de tres mil dólares hay algunos que me parece haber visto hasta en cinco mil depende del modelo y los Hightera también creo que están arriba de tres mil dólares en el caso de listar listar los repetidores de ellos son parece que hay dos componentes que vienen que uno es el repetidor sea BU o 1200 pues también tienen repetidores de listar en 1200 1200 megahers o 1.2 gigahers y ese repetidor tiene otro componente que es el que maneja la data no estoy muy familiarizado con el tema pero entre una cosa y la otra está arriba de los dos mil dólares ok para poder poner un repetidor de listar en televisión así que creo que en precio el más económico es C4 FM pero es porque ya eso ha tenido esa política de estos programas que los renova cada seis meses y lo han lo han hecho por los últimos dos años y medio de que yo tengo conocimiento y creo que desde antes venía con ese tema entonces ellos tienen claro que un repetidor se convierte en n cantidades radios portátiles y móviles en venta así que ese es el interés de ellos y por eso que han logrado posicionarse en el mercado así que bueno creo que eso contesta la pregunta del costo de los repetidores aquí hay una consulta de alejandro chep1 charly óscar óscar dice mencionaste que los protocolos fusion y distar son propietarios creo que los protocolos están disponibles lo que sí es propietario es el vocoder vocoder AMBE AMBE entre paréntesis es así así mismo así mismo lo que es propietario es el vocoder ok dice hotel papa1 alfa víctor sierra víctor sierra dice dmr en la rama de la radiofisión se permite utilizar el sistema para tener canales ocultos de fácil fiscalización repito la pregunta dmr en la rama de la radiofisión se permite utilizar el sistema para tener canales ocultos de fácil fiscalización ok el dmr por la forma que está que está diseñado permite tener canales ocultos o grupos ocultos sí que son de fácil fiscalización no no lo son claro si yo decido en un momento dado activar un TG específico todos los que están a la escucha en ese momento lo que va a ocurrir es que van a observar que su radio tiene actividades de actividades de señal de que está recibiendo una señal pero como él no está programado en ese grupo simplemente va a ver que está el sistema está ocupado en otro TG y si están hablando cosas indebidas o que no deben hablar no tiene manera de poderlo fiscalizar ese es un problema al final lo que ocurre es DMR no es un sistema que fue creado o fue conceptuado para el servicio de radio oficina eso fue creado conceptuado y tiene mucho éxito en las comunicaciones comerciales eso es mira aquí hay una observación muy interesante para la dirección de docencia y la presidencia dice Ramón Rivera dice muy interesante yo me inscribí pero soy aspirante y no tengo indicativo y solo puse HP1 para que me dejara enviar mi opinión por supuesto Ramón es que usted estuvo escuchando la conferencia usted tiene todo el derecho de recibir su certificado solamente que no va a aparecer su indicativo porque usted no tiene indicativo asignado por ahora por ahora no lo tiene pero pronto lo va a tener entonces yo le pido a Joel que en el caso de Ramón obvie el indicativo y solamente le ponga el nombre si está por ahí Joel Joel estás por ahí no se fue a comer papita frita la cosa o Guantón porque él es medio chino pero espera ya no es chino él no es medio chino disculpa disculpa ya él es mongol así la cosa bueno yo creo que si es pertinente aclararle a Ramón que él tiene todo el derecho de recibir su certificado porque participó no sé si cuál es la opinión del señor presidente así es así es pero no mira perdona buena noche Ramón él tiene todo el derecho porque ha estado participando y está pendiente ahí en la charla así es así es tiene derecho a su certificado como cualquier otro de los que están aquí en pantalla presentes así que indiscutible no hay ningún problema por eso así que yo lo que le voy a decir a Joel es que le ponga nomás el nombre sin el indicativo claro eso es por ahora cuando ya tenga su indicativo bueno aparecerá ya formal ¿no? gracias bueno cómo no Ramón mira Henry dice Hotel India 8 Romeo Delta dice ya es una costumbre estas charlas virtuales bueno no era una pregunta dice Enrique HP1 Echo Charlie Alpha para hablar por DMR alguien tiene que darme permiso o acceso si las repetidoras son para uso de todos Henry bueno si tú traes un sistema DMR obviamente tú no tienes no tienes que tener permiso ok lo que sí es necesario de que tengas un DMR porque ese es uno de los requisitos para poder que el sistema te permita cambiarlo de TG en algún momento puede que que pueda que está conceptuado todo todo este sistema de DMR está hecho para para uso comercial entonces en comercial si no puedes hacer cambios pero la plataforma que se creó para para aficionado si lo permite ok entonces si tú le dices que quieres conectarte a un grupo específico tú le das el comando o lo grabas en la memoria de tu radio o le das el comando por el DTMF y el repetidor lo te recibe la instrucción y cambia la colección de internet al sitio ese ok o sea que no necesitas permiso de nadie ok mira Danilo Matos dice algo pero que yo se lo voy a aclarar dice Lionel si no se puede poner un tema cada 15 días por lo menos reunirnos para no perder el ritmo ok Danilo mira Hotel India 8 Hotel Sierra Charlie mira nosotros tenemos para ese esos efectos el sábado eso lo inventó Henry el que está el que está ahí que lo ves ahí y que fue muy muy afortunado y muy apropiado nosotros nos reunimos los días sábado a las 9 de la noche en Panamá en una lo que se llama la tanda de los trasnochadores porque que pasaba después de esta conferencia nosotros nos quedábamos chacharreando hasta la 1 de la mañana y ya la conferencia había terminado entonces Henry inventó una reunión los sábados para chacharrear pues entonces ahí nos divertimos un montón así que no vamos a dejar de reunirnos eso sí el problema para todos el problema de las conferencias véanlo de este punto de vista preparar una conferencia bien bien hecha no es algo fácil yo lo sé es un reto pero no es fácil entonces hay que tener la disponibilidad toma tiempo hay que tener la disponibilidad hay que prepararlo bien hecho porque esto es a nivel profesional esto no es chichipati ni charlatanería esto es cosas muy serias porque esto se graba queda en nuestra página web inclusive sale en youtube así que esto tiene que hacerse bien la otra cosa es que nosotros ya decidimos en asamblea que íbamos a hacer las conferencias un poquito más espaciadas o sea cada 15 días un miércoles sí un miércoles no un miércoles sí un miércoles no para podernos preparar bien lograr los temas y lograr los conferencistas que es muy importante pero no nosotros no nos vamos ahí de aquí tú vas a estar viendo en nuestro whatsapp y en nuestra página web las invitaciones permanentemente para reunirnos de la forma que sea lo que no va a ver es docencia todos los miércoles porque no aguanta no se puede probablemente tendremos que emigrar a una vez al mes probablemente eso lo hemos considerado pero no lo hemos decidido nosotros todos lo decidimos en asamblea aquí no es una cosa de que yo lo decidí y punto porque yo soy yo no 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 aquí todo se decide y se consensa así que este vamos a ver cómo le hacemos ahí dice que te regale una camisa esa que está muy bonita bueno mira ahí sí como que está un poquito difícil tú 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 mandas lo que sea que hay que mandar en dólares americanos y Álvaro se encarga de confeccionártela con tu con tu indicativo con tu nombre tu tipo de sangre y para nosotros sería un orgullo que tú portes la camisa de ese 4 FM en República Dominicana caramba eso ya es otros otros 200 pesos o no Henry definitivamente sí una camisa ya podemos ya podemos pensar en hacer el capítulo de República Dominicana esa está buena esa está buena esa está buena bueno este alguna otra pregunta señores eh tíranla por chat dice Ramón Rivera otra vez dice sería buena una charla sobre programación de radios digitales CodePlock bueno yo no sé lo que son CodePlock Henry puedes aclarar radios digitales CodePlock bueno todos los radios hoy en día se programan vía un cable USB ah eso es radio y cada cada fabricante tiene su 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 tipo de cable propietario hay alumnos que vienen genéricos el Alinco usa genéricos TGT usa unos propietarios ya es su usa unos propietarios eh quien es el otro eh Icon propietario eh TGT Baufent tú nómbralo hay de todos los colores pero mira una cosa interesante Henry yo acabo yo acabo de adquirir el 350 de la TGT finalmente lo logré comprar el el TH 350 y viendo acá la la esta cuestión de la es como una factura dice que no es compatible con SHIRP ni con RT System Software él a mí me mandaron un un CD micro CD y el cable vino con el radio micro CD no te mandaron un USB si me mandaron un USB también y me mandaron un CD ah bueno a mí nada me mandaron un USB bueno mejoraron ahí me mandaron un USB las dos cosas me las mandaron y yo tú le habías hablado creo que a Joel que él podía programar con SHIRP correcto y de hecho escúchame de hecho se puede programar con SHIRP bueno aquí dice por algún motivo que desconozco esa advertencia que están poniendo no sé por qué la están poniendo porque si pues de hecho cuando a mí me llegó el mío el 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 USB que me enviaron era un USB el programa venía escrito en chino además venía con el lenguaje que obviamente no podía utilizar el programa porque no entendía cómo era qué decía cada campo en chino entonces a estas alturas aparentemente ya sacaron la versión en inglés y de hecho el programa tiene la opción de poder escoger el lenguaje en inglés o chino pero mira que lo dice y hasta lo resalta dice para utilizar en modo completo las las cualidades del radio usted tiene que usar el programa el software T-YT programa vuelvo vuelvo te repito te dice con Windows para programar este radio dice no es compatible con SHIRP ni con RT System Software eso es lo que dice primero RT System Software no hace creo que no hace para ese radio el software pero en el caso de SHIRP yo te doy fe de que si funciona que ellos digan que no es otra historia o que te hagan alguna advertencia de que no funciona si funciona de hecho el radio de los dos primeros radios que llegaron fue el de el de como se llama el de Enrique y el mío y los dos los programamos con el con el con el con el SHIRP con el SHIRP al principio pero ahora nos llegó la versión propietaria de T-YT y mucho mejor lo que si noté es que la versión de SHIRP no maneja el campo del nombre de la memoria nada más te mostraba era la frecuencia la frecuencia y en la versión de T-YT que te llegó y que le llegó a también le llegó a a Joel él me regaló el software porque yo no lo tenía no está en la internet él me mandó me mandó el software de nuevo que está en inglés y yo lo reprogramé y efectivamente ahora sí aparece el nombre en la pantalla de la memoria antes antes de que iniciara la sesión de videoconferencia yo estaba leyendo acá mientras para ganar tiempo y me di cuenta de eso y que es raro porque tú le habías dicho a Joel que se podía con SHIRP ahora a menos que sea que haya sido una mejora del radio o alguna variante del radio yo no sé no sé puede ser todo eso puede ser el firmware no sé pero ellos me mandaron todo ellos me mandaron todo todo ese paquete venía completo el mío vino en chino y si yo no hubiera tenido el SHIRP no hubiera podido utilizar los radios y las instrucciones te vinieron también en chino no venían creo que venían en inglés pero el software venía en chino solamente en chino bueno yo no lo pude utilizar y agarré el USB lo borré y lo guardé ahí para tener un USB de porque venía ahí no me servía para nada ahora la versión nueva que tú recibiste la que tiene Joel ya viene con la versión en ambos lenguajes ok bueno mira aquí dice DMR Plus cuál es la diferencia con DMR cuál es la diferencia entre DMR Plus y DMR son dos redes distintas dos tipos de redes distintas las ambas son DMR pero cuál es la diferencia bueno honestamente no la sé pero son son redes son redes son el DMR Plus es una red para DMR y DMR el BrandMeister es DMR ok es el nombre pero son redes DMR porque el hardware todo es igual lo que cambia es el nombre ok por decirlo así son proveedores distintos o son proveedores distintos ok bueno yo quiero saber si hay alguien más que desea hacer alguna pregunta a través del chat vamos a través del chat